Vamos a conectar, vamos a conectar en este momento con Yurel Salcedo, Yurel González de Salcedo Vamos a ver que nos tiene Yurel, buenos días, adelante Yurel Buenos días, me voy a permitir quitarme la mascarilla Ah si, como no, no hay problema Ok Como no, adelante Buenos días, como están todos allá Muy bien y tu, como estas, cuéntanos Bien, buenos días Que nos tiene Aquí amanecimos, pasamos la noche en tu parte Y aquí amanecemos, se puede volver aquí a mis espaldas La cantidad de basura, de escombros Arrojados por los muchachos como, vamos a decir, como barricada Para que la policía no pueda penetrar a donde ellos se encuentran incendiando neumáticos y protestando Aquí se significaron diversos enfrentamientos en la noche pasada Por una protesta que se viene dando hace unos días Por la entrega de las villas olímpicas Por parte de la cúpula del PLD Los muchachos se sienten disgustados Y decidieron protestar y lanzarse a las calles Como, como, buscando la medida, buscando la forma de ser atendidos a su llamado De que los apartamentos, las vías sean entregadas a las personas más necesitadas ¿Alguna pregunta de ustedes? Yurel, cuando tú hablas de los muchachos, ¿a cuáles te refieres? ¿A quién te refieres? ¿Quién está detrás de esa protesta? Bueno, le hablo así por la cercanía Le hablo de los muchachos de los movimientos populares, el FALPO Grupo Unidos La parte baja y la parte alta Que nunca se ha dado No se da muy frecuente eso Ya que tiene diversos conflictos Y ahora lo dejaron de lado Ellos están exigiendo la entrega de los apartamentos Que se construyeron para los Juegos Nacionales Exacto, es correcto Ok, ok ¿Entregárselo a quién? Se están entregando de forma alegre Es lo que ellos alegan Ah, perfecto, ya entiendo Pero ellos tienen algún documento Que los avale a ellos De que se le ha entregado, qué sé yo A alguna persona que no lo necesite Algún dirigente del PLD No lo escucho bien ahí, por favor ¿Me escuchas? ¿Escuchas a Yerlán? Yurel, ¿lo escuchas? Ayer no lo escucho Lo escucho lejos, muy lejos Bueno, pregúntale si la gente del FALPO Tienen algún tipo de Vamos a ver ¿Me escucha Yerl ahí? Ahí sí, ahí sí Bien, parece que Te preguntaba Que si ellos han mostrado Algún tipo de documento Algún tipo de investigación Que arroje de que se están entregando Los apartamentos A personas que no lo necesitan O que no lo merecen Bueno, en las documentaciones No hayan mostrado Pero es un secreto a voces Ya que se ha repartido De una forma grosera Hemos podido ver Nosotros Nosotros hemos podido contactar A personas que ya Fueron entregados Apartamentos En el municipio de Tenare Lo que es el complejo Los Naranjos En la villa de Los Naranjos Ya se le entregó Aquí en Salcedo Visto por mis ojos Puedo confirmar eso Bueno, podemos conseguir El listado de esa gente Yerl, ¿me escuchas? Pero es un secreto a voces ¿Me escuchas, Yerl? Sí, a usted sí Sí ¿Qué dicen las autoridades De Salcedo? No, las autoridades Han brillado por su ausencia Ya que Ellos han convocado Varias ocasiones A las autoridades Y por eso llegaron A este punto Porque ya luego De convocar varias veces Las autoridades Hicieron caso omiso Y ellos decidieron Lanzarse a las calles Esa es la situación Que se está dando ¿Se tiene alguna pregunta? Para Yerl Bueno Tenemos imágenes allá Que yo mandé anoche Me mantuve aquí A esto de la Atada de las autoridades En el municipio de Tenare Se han estado pasando En lo que tú estás conversando Hemos estado poniendo Las imágenes Ahora mismo Están en pantalla Yerl Diversos enfrentamientos Muy crudos Muy crudos En la parte alta Y en la parte baja Lo que es Rabo Duro Y lo que es Salcedo El Matadero Yerl Ordenes ¿A quién le corresponde Decidir La entrega En Salcedo? Mire Lo que se dijo En la parte inicial Era que era un Fideicomiso Que era por los bancos Que esa Villa Olímpica La iba a construir Una empresa privada Para luego financiarla A 20 años A 30 Por un fideicomiso Dígase por los bancos Dígase por financieras Pero ahora Se ha dado Se ha conocido De que el senador Presuntamente Presuntamente El senador Y el Jerarca De esta provincia Jaime David Fernández Mirabal Lo está repartiendo Así A sus personas A su gente Y eso es lo que se dice Supuestamente Aquí en la provincia Contactar a Jaime Y a Si Estamos Atrás de Jaime Y atrás de Jaime David Hace tres días Pero es Imposible No aparece Que la ventura Ha sido Grosera Entre la cúpula Del PLD Correspondiente Atenares Al sede Villatapia Bien Bueno Yurel Yo te voy a pedir Que nos mantenga Informado De cómo han ido Desarrollándose Los acontecimientos Ante Alrededor de estos hechos Para que mantenga A la población Debidamente En conocimiento De lo que ha estado Estamos aquí En el municipio No nos vamos ahí Cómo no Gracias Yurel Muchas gracias Pasa buen día Igual a ustedes Cómo no Bueno señores Desde Salcedo Escucharon ustedes A Yurel Que Nos está contando Qué ha acontecido Qué está aconteciendo En relación A los apartamentos Tenemos una llamada Que fueron construidos Como una villa Para los Juegos Nacionales Yerlian tiene una llamada Adelante Yerlian Buenos días Adelante Sí Sí Mira Yo quiero decir Te hago con relación A estos apartamentos Baja la televisión Por favor Hay un retorno Eso es uno de los más Que han hecho Los comezolos Porque ya eso Es un estado de desesperación Porque ellos se van Y tienen que repartírselo A su A su gente Y con relación Al manejo Del COVID Eso es Eso ha sido Muy más manejado Porque si ellos En vez De ponerle De que 2.500 pesos A la gente Quince nada Para comida Le habían dado 1.000 pesos 1.500 Y habían hecho En cada pueblo Un hospital Móvil Para el aislamiento Y no Ni que ponerse A aislar Gente en la casa Porque En la casa La gente Pobre ¿Qué se puede Aislar En 10 y 12 Gente juntos? No hay forma O sea Que los pelearitas No pegan Una Bien Gracias Muchas gracias Por su comentario